Estamos en un nuevo video y vamos a jugar No estamos jugáis pero No podemos tocar el color Déjenme pensar Morado No saben que es mejor el naranja Díganlo en los comentarios Que otras cosas quieren que haga Ya no estamos Vamos a cambiar la esquina por mi favorita Que es esta Vamos Se preguntarán ¿Por qué no usan la legendaria y esa onda? Porque casi no me interesa Porque yo quiero al león Legendario Va a tardar 150 años Vamos a salir y vamos a volver a meternos Esperen No, soy rayado Vamos a ver que nos toca Espero que sea un mapa bueno Aunque no puedo tocar el color naranja Los personajes no cuentan Y cuidado con la meta No, soy rayado ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver! ¿Vamos a ver! si no toques naranja eh, estoy en el... estoy... mira, miren, si viene, ¿no? eso no es naranja, para comienzo a ver que nos toca espero que un mapa buenísimo bueno, es algo bueno es un mapa algo bonito nonicamente noh ¡w besl other官! es un mapa ¡estos números! yo no tengo m pasti yo siempre tengo misipas chicos yo les recomiendo hacer protips sencillos me he perdido pipi pipi espérame espérame Nos falta muy poco para conseguir este baile. Escriban en los comentarios si quieren que jueguen con ustedes. Otra cosa. Me pueden poner ratos. Y otras cosas. ¡Ya se me rompieron! Es que tengo más sabio. No sé, ya se me rompieron. Esperan para mi celular. Bueno, ya que... Bueno, un mojo sencillo. Me aparezco. Hasta delante, Nash. Escriban en los comentarios. ¡Oh! Iba a morir. Iba a morir, pero justamente dice la 13 y 60. Y sobreviví, bro. No. No sé cómo dice, pero... Tú, chíri. No, le chiuso la pata. Es el peor. A morir, al mes. Y la pica. No, le chiuso la pasión. A morir a morir a morir. ¡Dentra de la pata! Segundo mapa y que espero que no sea naranja Porque si es naranja es un funeral No toqué el naranja No, no tenía que tocar el color rojo, ¿verdad? Sí, sí Es que a veces se me olviden las cosas, chicos Y si no era ese color, escríbanme en los comentarios No, es que ¿por qué hacen esto? Odio que hagan esto Odio que hagan esto ¡Queso rayado, quítense! ¡Ah, sí! No hagan esto porque algunas personas se estresan Y ustedes como muy, muy, muy Eso es lo que más odio de esta boca Yo voy a ponerle, chicos Es que literalmente me fijan, mamá Es que me dijan ganar, chicos Sí, chicos, si hacen eso, por favor, no hay unas personas que se estresen No hay unas personas que se estresan No, chicos No Pero por favor, no hagan esto Que hacen Que bajen el tonto ese Que no se quiten O sea, que empujen Por favor, chicos No hagan eso Algunas personas se estresan Escriban en los comentarios No a los golpes No estamos Porque eso es lo peor Te hacen rastrasar un montón Casi me pegan A mí ni me pegan Pero Luego cuando me pegan Me estresa Porque luego ya ni llevo la meta Eso es lo peor Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Activar la campanita De todas las notificaciones Para que les lleguen nuevos videos Y como yo siempre digo Me despido Adiós Adiós